Hola Trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este primer vídeo quería comentar contigo una cosa que cada vez que me cae en la vista es que me pone muy de mala leche, así que veo súper importante comentarla contigo para que por lo menos los seguidores de canal de ArmadaFX la tengan en cuenta. Resulta que hace un par de meses o cosas así, empecé a publicar constantemente en mi cuenta de Instagram. Tengo la cuenta abierta desde hace tiempo, pero no sé, me dio por empezar a compartir reflexiones o contenidos o cosas que encuentro por la red interesantes. Algunos tienen vínculo con el trading, otros contenidos son más personales. Por cierto, te voy a dejar aquí el link por si quieres seguirme. Y claro, cuando empecé a publicar, a hacer publicaciones, más a menudo, pues como esa cuenta de Instagram estaba incorporada a mi cuenta de Facebook, pues la gente empezó a dejar comentarios y tal, y como tampoco soy de redes, pero veo que me van entrando comentarios, pues empecé a meter para responderlos. Y además en Facebook estoy en un grupo, un par de grupos que no solamente de futuros, de trading con order flow, que son los temas que más me interesan, sino también algunos grupos más famosos o más numerosos de habla hispana sobre trading con CFDs y trading en general en Forex. Y cada vez que entro para responder algún comentario y tal, pues veo en los muros de estos grupos la gente que está preguntando por recomendar, a ver si alguien puede recomendar un broker de confianza para abrir una cuenta de 100 dólares o cosas así. Y cada vez que veo esto, estos mensajes, es que me da mucha rabia por un lado, y por el otro lado, pues quiero meterme en hoy y contestar que no lo hagas, que no metas dinero en el trading si quieres empezar a invertir así. Me explico. A ver, seamos sinceros y seamos serios, porque yo creo que una de las cosas más importantes antes de empezar a invertir es que hay que tener expectativas realistas. Si tú piensas que invirtiendo 100 dólares, aunque sea un broker de confianza, puedes hacer crecer esa cuenta, es que no va a pasar. Es que no es lo que va a pasar. Es que la bolsa es un mundo al revés. Esto hay que entenderlo antes de empezar a invertir. Los mercados financieros funcionan de tal manera que tú primero tienes que invertir, y si crees que invirtiendo 100 pavos puedes hacerte rico, estás completamente fuera de contexto. No va a pasar eso. En ningún caso. Entonces, tener las expectativas realistas es una cosa súper, súper, súper importante. Antes de empezar a rentabilizar tu inversión, tienes que llegar a tener un capital el cual puedes invertir y de ahí, pues poco a poco, empezar a rentabilizarlo. Bueno, Warren Buffett no empezó invirtiendo con 50 dólares. Empezó con cargadas más elevadas. Y otro concepto que también me pone muy de mal humor, cuando la gente empieza a ver el trading como un chaleco salvavidas. Es decir, la gente que está trabajando por cuenta ajena, pero no llega a pagar sus gastos al final del mes, entonces buscan en el trading una salida, una fuente de ingresos adicional, intentando cubrir por lo menos los gastos que tienen en el día a día. Y otra vez, es un concepto totalmente erróneo. Es un concepto totalmente erróneo por la simple razón de que, y esto es lo que yo recomiendo siempre a los alumnos de Armaguer Fakes, no dejes de trabajar en cuanto empieces a ganar dinero con el trading. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tienes no una fuente de ingreso, sino varios, puedes ir cada mes añadiendo más dinero a tu dipósito y así ayudar a que esa cuenta crezca. Es justamente la estrategia que utilizó Warren Buffett cuando empezó a invertir. No es que se convirtió en el inversor más exitoso del mundo de un día a la noche e invirtiendo con poco capital. No, lo que él hizo es constantemente empezar a invertir siendo muy joven y sobre todo ir reinvirtiendo todo lo que ganaba y ir añadiendo, haciendo que esta cuenta sea más grande y más grande y más grande, para que finalmente llegue al tamaño en el cual tú, haciendo un 5% o haciendo un 1% al año de esa cuenta, puedes ya vivir todo el año solo de esos ingresos. Que nos lleva a otro concepto que me pone también muy de mala leche cuando la gente me empieza a hablar sobre la libertad financiera y poder viajar y trabajar desde cualquier sitio del mundo haciendo trading. Eso es un concepto que yo entiendo de dónde viene la idea, porque es un concepto que venden muy bien, pero resulta que es otra vez, es una visión muy sesgada. Es cierto, es cierto, que aquí también es muy importante aclarar esa visión que tengo. Es muy cierto que trading en una perspectiva te puede dar ingresos con los que puedes vivir, pero no quiere decir que es un ingreso pasivo, que es lo que supone para mí tener una libertad financiera, de dejar de trabajar, dejar de hacer cualquier cosa, disfrutar de la vida, una imagen tan maravillosa que todo el mundo tiene por la cabeza y que tiene muy poco que ver con la realidad, con la cruel realidad, cuando una persona quiere dedicarse al trading del 100%. Trading, sobre todo en las fases muy iniciales, cuando tienes que aprender cómo funciona la bolsa, tienes que desarrollar tu estrategia, tienes que ser disciplinado, tienes que entrenarte, tienes que sufrir las primeras pérdidas, que son inevitables, porque realmente son los momentos donde aprendemos a invertir. Entonces, sin superar esa etapa no vas a poder llegar a la consistencia, no vas a poder llevar tu cuenta a tal punto de cuando ya realmente haciendo una operación o dos operaciones a la semana o al mes, puedes vivir de ello. Entonces, realmente, sobre todo al principio, trading es un trabajo que hacer y es mucho trabajo, que son muchas horas que tienes que invertir para llegar a la cima. Y muy poco probable que tú seas mejor que los demás y que si los demás no lo han podido conseguir, pues tú lo consigues. Hay que también ser humilde en este sentido. Yo no me creo mejor que nadie. Y los resultados que he tenido en el pasado y que estoy teniendo al día de hoy es fruto de mucho trabajo, de estar horas y horas y horas e invertir miles de euros en mi formación. Por tanto, el hecho de que si tú piensas, si tu idea es que habiendo una cuenta de 100 dólares puedes convertirte en el trader exitoso o puedes llevar esa cuenta, agrandarla y hacer 10x con esa cuenta, lo siento mucho, pero hay que ser realista. Y la realidad, la cruel realidad con la que te vas a enfrentar si tienes esto en la mente de vivir del trading e invirtiendo 100 dólares o de tener una libertad financiera y ser rico en tiempo y dinero, en realidad te va a chocar mucho. Por tanto, digo que si esta es la idea que tienes en la mente, entonces no inviertes dinero en el trading porque es muy poco probable que alcances esto. Sin embargo, en el caso de que estás dispuesto a formarte al día de hoy, hay muchísima formación, hay muchísimos contenidos con los que puedes formarte totalmente gratis, realmente. En este mismo canal, si accedes a los playlists, al playlist que te voy a dejar por aquí, en el caso de que quieres formarte en el trading on auto flow, tenemos un montón de contenidos y casos prácticos donde realmente tú puedes empezar a dar los primeros pasos y si luego decides acelerar tu curva de aprendizaje, puedes aportarte una formación de pago. Otra vez, no tiene por qué ser la nuestra, pero creo que es súper importante que tú puedes pasar esa valla de la muerte, que tú puedes agilizar tu proceso de aprendizaje encontrado a un mentor, porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. Para resumir todo lo que he dicho anteriormente, es que si tu idea es invertir poco y ganar mucho, no es lo que va a suceder, y mucho menos en la bolsa. Por tanto, desde entrada te digo que no inviertas tu dinero en el trading. Lo que sí que te recomendaría hacer es, sobre todo, tener las expectativas adecuadas, ¿vale? Y poco a poco, empezar a formarte con contenidos gratuitos o contenidos de pago, empezar a poner los conocimientos que vayas a adquirir en práctica, sobre todo, y mucho mejor en un mercado regulado, y sobre todo, ser lo suficientemente disciplinado y paciente para poder llegar, ¿no? A disfrutar de los primeros resultados que seguramente, seguramente, te motivarán, ¿no? Y expulsarán tu voluntad, ¿no? De ir a por más, de hacerlo mejor, y así, si mantienes esa constancia, no semanas, sino, yo diría, meses, entonces, seguramente que llegarás a tener éxito, es solo cuestión, ¿no? De, de tu deseo y de, sobre todo, de tu disciplina. Nada más, con esa pequeña inyección de motivación y espero que tengas un excelente día, déjame en los comentarios que piensas al respecto del tema que hemos hablado en este vídeo, en el caso de que este vídeo te haya gustado, darle like, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! 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 ¡Chao!